¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en lo que estamos aquí en la Catedral de Guadalajara porque se va a grabar un video de comida. En esta ocasión vamos a ir a probar las banderillas coreanas. Entonces, pues, está por aquí. La verdad, no sé la ubicación. Vamos a estar caminando por la Catedral. Me dijeron que estaba enfrente del Mercado Corona. Entonces vayamos a investigar. Vamos a dar un pequeño tour por aquí para que trabemos algunas escenas. Ver las banderillas, los costos, cómo las preparan y todo eso. Así que vayamos para aquí el lugar. ¡Suscríbete al canal! Y para este video me está acompañando el Jesus. Ya por fin, dos meses sin vernos. Ya no es que no lo dejan salir al compa. Lo tienen amarrado. Amarran como cuerpo. Así es. Y miren, aquí sale también el tour. Zapatillo, por si no lo han visto el video, lo tengo aquí en el canal, en la lista de reproducción de Jalisco. Así que si quieren, pueden ir a verlo. Entonces, estamos a un lado de lo que es la Catedral. Y vamos a ir a caminar hacia el Mercado Corona. Creo que está aquí enfrente. Entonces, vayamos para allá. Muy bien, ahorita estamos en la enrevación dual. No te vayas, Jesús. Tienes que salir. Estamos caminando. Miren, estamos aquí en la Catedral. Es Avenida Hidalgo. Aquí en Avenida Hidalgo. Entonces, vamos a seguir caminando un poquito. A lo que vi es de que el local es algo pequeño. No es algo grande. Está como que medio escondidillo. Entonces, ya miren, ya llegamos. Estamos como a media cuarra. Así que, Jesús, abre los ojos porque el local está un poquito chiquito. Debe estar por aquel lado. De aquel lado. Vamos, vamos a eso. Yo tenía como que me acuerdo desde que andaba con mi hermano acá. Aquí andaba. Entonces, veamos, veamos. Ahí está el Tecnocentro. Como lo pueden apreciar. Y sepa. Vamos a ver, vamos a ver. No recuerdo si estaba exactamente en el frente. ¿Estará por allá? Sí, me fui por allá junto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Estalamos la vuelta a la montaña. Oh, miren. Ya lo encontramos, al Jesus. No, no se crean. Encontramos las banderillas coreanas. Como pueden ver, sí están algo escondidas. Aquí tenemos el mercado Corona. Y del mercado Corona, podemos aquí ver el Coppel. Y aquí tenemos lo que son las banderillas coreanas. Así que vamos a probarlas, Jesús. Vamos. Banderillas coreanas, pasen. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Puedo? No te molestas si te rabo. Adelante. ¿Todo bien? Ya tenemos lo que son las banderillas coreanas. ¿Nos vayas a ayudar con el precio? Claro que sí. Están en $45 pesos, cualquiera de estas. O por $5 pesos más, le puedes poner papas fritas o torsino arriba. Entonces, pues, ¿cuál vas a querer tú, Jesús? Sí, a ver. ¿Cuáles son los sabores? Este es Flaming Hot, ¿verdad? Tenemos la clásica. Tenemos la de ramen. Chetos. Blaming Hot. Todas ellas están rellenadas de salchicha con queso. Muy bien. ¿Cuál vas a querer tú? ¿A mí me vas a dar una Flaming Hot? Yo también. ¿Una Flaming? Sí, suelen. Tengo curiosidad, ¿son chetos triturados o es la receta? Es una receta que traen desde Corea. Desde Corea. Ellos lo preparan y nos traen para acá. Son chetos, de hecho, es la marca de Corea. Ok. En un momento salen, sería, por favor, $90 pesos. Sí. Muy bien, tengo la primera Flaming. ¿Y qué adres le vamos a poner? ¿Con cuál quedaría bien? Muchas personas escogen el fruit chili, que es habanero con un toque de mango. ¿Y cuál es de eso? Sí. ¿Y podrías hacer contraste con alguno cremosito? Por ejemplo, ajo parmesano. ¿O con solo ranch? ¿Me le pones un poquito ajo parmesano? Claro. ¿Algo más? ¿Te entrego? Aquí arriba hay semilletas. Cuidado, está caliente. No, espérate, porque está caliente. Ay, pues, ya aguanto. Ay, pues, ya aguanto. Pues, para la bebida. Compramos unos refrescos. No patrocinados. No patrocinado ni nada. Vamos a tapar la etiqueta. Ay, ahí se ve ahí. Y, pues, a ver, vamos a ver, Jesús, ¿qué tal? ¿Por dónde vas a comenzar? Por la punta. ¡Oh, viejo! Ahí está, miren. 45 pesos. Hay una sucursal aquí en la catedral y hay otra en la plaza Centro Sur, si no me equivoco. Esa es la presentación que dan. Está bonita, se ve chida, se ve llamativa. Ahí está la banderilla. Ándale, ya, muérdale. Demasiado flamenco. ¿Demasiado? Eso, como un dato que nos dijeron, es de que el Flaming Hood es los clientes de Corea. Ay, güey. Está bueno. Y miren nomás, está pesadita, eh. O sea, está pesada. Ahí está el Flaming Hood y todo. Es así, tiene más Flaming Hood que nada. Entonces, pues, vamos a probarle, a ver qué tal. Exacto, tiene mucho Flaming Hood. Pero, pues, el chiste es hacerlas, este, con un sabor diferente, miren. Queso, harina y una salchicha adentro. Eso va a escuchar muy mal, pero, pues, no hay pedo. Así las hacen, así que, más, ¿qué podemos hacer? Vean la presentación. Entonces, pues, nos nomás queda degustarla y en un momento volvemos. Y, gente, pues, ya nos medio acabamos lo que son las banderillas. La verdad, pues, nos acabamos nada más, un poquito más de la mitad por el sabor, más que nada. El Flaming Hood como que nos, no nos, bueno, no me pareció muy, muy rico, pero es demasiada masa lo que tiene. Les recomiendo que las prueben y ya vieron dónde va a estar aquí, en frente del Mercado Corona. Cuestan 45 pesos. Entonces, gente, nos vemos próximamente en otro video de la comida de aquí de Guadalajara. Nos vemos en el siguiente video.